La Federación Española de Deportes de Invierno ha presentado hoy en Madrid la lista de los seleccionados que acudirán a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en la localidad rusa de Sochi del 7 al 23 de febrero. La Delegación Española estará formada por 15 deportistas, Carolina Ruiz, Ferran Terra, Paul de la Cuesta, Paul Carreras y Alex Puente en esquí alpino, Laura Orgué, Javier Gutiérrez e Imanol Rojo en esquí de fondo, Keral Castellet, Lucas Eguíbar, Laro Herrero y Regino Hernández en snowboard, Katia Griffiths en freestyle y Victoria Padial y Víctor Lopo en viatlón. El presidente de la FED y Eduardo Roldán afirmó que era una representación importante, numerosa y potente, destacando el trabajo conjunto de técnicos y deportistas de su federación para estar presentes en una cita tan importante. Por su parte, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, afirmó que la Delegación Española tenía una gran responsabilidad, pero que ya contaba con la medalla del reconocimiento y del cariño de la gente por haber preparado con tanto esfuerzo y talento su presencia en Sochi, a la que calificó como un pequeño milagro debido a las dificultades económicas que han pasado las federaciones deportivas.